Bueno, Nelly, Rosales, Plasencia y Fernanda Un día se dijeron Tenemos que enseñar todo lo que hemos aprendido ¿Fue un poco eso? Compartir, yo diría ¿Qué significa compartir? ¿Y qué significa todo eso que han aprendido? Pues mira, creo que hemos encontrado Tanto Fer en su carrera profesional Y yo también por mi cuenta Muchos desafíos, retos Y hemos aprendido desde la academia y la experiencia Porque ambas tenemos la fusión de formación académica Y también experiencia A evaluar la factibilidad de los proyectos creativos Y pues hemos acompañado infinidad de creadores A llevar a buen puerto sus ideas También en conexión tenemos propiedades propias Válgame la redundancia Tenemos propiedades de la compañía Y pues por fortuna creo que hemos conseguido Aciertos Éxito No, claro que no es fácil Hay que trabajar Esto tiene Tiene un trabajo detrás Y consistente Y nos han estado Llamando bastante En los últimos meses A cada una por un lado Creadores Pues preguntando ¿Cómo conseguir recursos? ¿Cómo conseguir recursos? ¿Cómo hacer difusión? ¿Cómo hacer network? Y es que decidimos hacer Este proyecto De emprendimiento creativo en conexión ¿Qué dices Fer? Ahora Fer En ese contexto Uno enseña O bueno O comparte con los creadores Estos conocimientos Si son los creadores Los que tienen que buscar Todo eso ¿Cómo es el sistema? Pues sí Mónica Creo que Justo nos hemos encontrado Con muchísimo talento Y muchísimos proyectos creativos Que tienen El éxito Escrito desde sus raíces Pero que no han sabido Cómo manejarlo Para llevarlo Justo a esos Modelos de negocio A esas alianzas A poderlo hacer tangible ¿No? Entonces creo que Esto es una cosa De compartir Los conocimientos empresariales Que nos ha dado La experiencia Compartir los conocimientos En cuanto a Toda la parte Detrás de lo creativo ¿No? O sea ellos Tienen la idea creativa Y nosotras tenemos El expertise Para materializar Los proyectos Entonces creo que Es una Un seminario Para compartir Nuestras experiencias Y que ellos puedan Tener las herramientas Para que Ya cuando crean Un proyecto Sepan por dónde ir Y hacia dónde ir Significa que Cuando entro Al seminario No soy famoso Y cuando salgo Ya estoy famoso No, no, no Contestando tu pregunta Diciendo ¿Tiene que hacer El creador? Sí Mira yo siempre he creído Yo he sido manager De varios artistas Tuve una carrera De management Ahora ya no soy manager Porque decidí Que no Y me diversifiqué En una cantidad De disciplinas En las industrias creativas Pero sin embargo Lo tengo en el ADN Y siempre lo que he visto Con los artistas Que he trabajado Los que tienen éxito Es que el motor De ese gran Equipo colaborativo Y del engranaje Que se mueve Sí es el artista Entonces A veces Pues los artistas Son demasiado lúdicos Dispersos Creativos No todos Hay artistas Con un AD Muy organizados Con ADN empresarial Pero no se trata De que sean famosos Se trata de mostrarles Una cantidad De herramientas De compartirles Como dice Fernanda Nuestra experiencia De lo que ya hemos vivido Porque nosotros También hemos tenido desafíos Hemos aprendido De los errores Y es decirles Nuestro aprendizaje Hasta aquí está Lo que dice la innovación Lo que dice La industria creativa Lo que dicen Los modelos de negocio Es esto Entonces Hicimos un cóctel De una serie De conocimientos En este programa Para trabajarlo Sobre tu proyecto creativo O sobre la iniciativa Que quieres Que quieres hacer Porque no propiamente Es un disco O no propiamente Es una obra de teatro Tal vez es una plataforma Digital O tal vez es que quieres Emprender una empresa De management Todo eso es la industria Creativa Entonces Es decir ¿Cuáles de esas herramientas Te sirven Y qué hay que hacer? Bueno Pues no vas a salir Y es famoso Vas a salir con un Paquete de conocimientos Para poder emprender eso Con además Baterías de validación Es decir Encontrar el sentido A quien le hablo Hacia donde voy Esta herramienta me sirve Esta herramienta no Porque Todos los modelos creativos Pues definitivamente Requieren Casi trajes a la medida Ahora Anely Otra pregunta contigo En tu experiencia Como manager Sientes a veces Que es más fácil Conseguir Para un artista Extranjero Para un proyecto Extranjero Que para los mismos Mexicanos No Yo creo que Hay igual de oportunidades Incluso Las oportunidades De los mexicanos Hacia el extranjero Están abiertas Pero lo que hay que hacer Es estratégico Y es reconocer En donde estamos Y poder crear La propuesta de valor Nosotros vamos a trabajar En ese proyecto Sobre propuesta de valor Es decir ¿Cuál es tu propuesta De valor? ¿Qué le ofreces? ¿Realmente tienes Comunicación con el público? Porque Pues La obra es obra Cuando se comparte O sea Si yo hago una gran mural O una gran canción O tengo una gran idea Pero si no tiene impacto Con la comunidad Pues Felicidades No pasa nada Y tú Fernanda ¿Qué dirías De los artistas Y de los proyectos Culturales mexicanos? ¿Te has encontrado Con muchas sorpresas? ¿Cómo lo sientes? Sí La verdad es que En México Hay de todo En todo tipo de artes Y también Algo con lo que me he encontrado Mucho es que Les encanta hacer sinergia Entre distintas plataformas Entre distintas artes Entre distintos materiales Para crear proyectos Para crear proyectos de calidad En donde De verdad Se crea una experiencia Y pues Eso es lo bonito De los proyectos mexicanos Que Engloban de todo Y Una cantidad de creativos Impresionante Preséntate Fernanda Tu apellido Y qué profesión A qué profesión Te dedicas Yo soy Fernanda Sanguinés Veña Soy gestora cultural Y tengo más de 10 años Haciendo proyectos culturales Desde la parte De producción Y difusión Y justo Haciendo los tangibles ¿Cómo van a hacer Este seminario? Mira Vamos a hacer Una sesión De Seis sesiones De dos horas En nuestras oficinas Corporativas En Portal San Ángel Con 10 proyectos máximo No más Para que podamos Darle la atención A cada uno Y establecer el análisis Sobre cada una De las ideas Son cuatro sesiones De tronco común Donde hablaremos Sobre fundamentos Del emprendimiento Tendencias globales Vamos a hablar De cómo crear Tu branding Cómo crear Tu propuesta De valor Vamos a hacer Un análisis De mercado También Y vamos a hablar De creación De modelos De negocio Para cada una De las plataformas Y por otra parte Vamos a mostrar Un mapa Que tenemos Ya nosotros Conocimiento Y ya hemos tocado Algunos de ellos Y vamos Estamos realizando Una investigación También Para poder Ofrecerles Un panorama De proyectos O plataformas De fondeo Y también Compartirles Algunas estrategias De ideas Propias De fondeo Que pueden hacer Es decir Cómo puedes Crear O conseguir dinero Porque Hay muchas ideas Sobre el tema Del sponsor El sector público Me debe financiar Porque soy artista O que me patrocine Carlos Slim Y yo creo Que ninguna De esas dos Son las respuestas Hay una cantidad De alternativas Que incluso Pueden considerar E incluir Estas Vamos a hablar De cómo hacer De cómo hacer Un buen pitch De cómo comunicar Tu proyecto Y después Las últimas Dos sesiones Vamos a Hablar Ya vamos a Hacer Sesiones más Especializadas Por disciplina Depende De las disciplinas Que se reúnan Y vamos a hacer Encuentros Con También creadores Que han tenido éxito Para que les compartan Su experiencia Sus aciertos Y vamos Además Este Por ahí También A A tener Este Vamos a tener Una Una ruta Vamos a Vamos a tener Un mapa De Las iniciativas Que existen Las empresas Que existen Las plataformas Que existen Que podrían ser Un puerto De crecimiento Desde agregadoras Hasta networking Hasta pertenecer A ciertas organizaciones Hasta asistir A las ferias De mercado Etcétera Vamos a ofrecerles Un Un mapa De contactos También Que tenemos muchos No queremos ser egoístas Con eso Sabemos que El tema De compartir Y hacer proyectos Colaborativos Es lo que va a llevar A buen puerto Y al final Cada proyecto Tiene su propio estilo Y su sello Entonces yo confío Mucho en que Compartir Y abrir la información Lo que nos va a hacer Es Generar Unas Comunidades creativas Más exitosas ¿De qué se trata Todo esto? Pues al final De poner Una ruta De factibilidad Y viabilidad Sobre las ideas De cada Emprendimiento creativo Ahora ¿Cómo van a hacer Para elegir A diez personas? A diez proyectos ¿No? Porque Fernanda Yo creo que Mucha gente Se va a acercar Mucha gente Va a averiguar Cómo participar En el seminario Pero ustedes Tienen que hacer Esa selección ¿Verdad? Sí Mira En principio Ahorita La instrucción Está abierta Será Para este primer seminario Los primeros diez Que se inscriban Y pues conforme Vayamos creciendo Pues a lo mejor Vamos a hacer Seminarios Sobre disciplina Pero por ahorita Va a ser abierta El seminario Va a tener Un costo Operativo Realmente Muy económico De tres mil pesos Las seis sesiones No es nada No es nada No es nada Porque lo que queremos De verdad Es compartir Y queremos Empezar a generar Esta comunidad Emprendedora Para compartir Toda esta información Hay mucha información Valiosa Y todo ha surgido Te digo Mónica A partir de que Tanto Fernanda Como yo Nos han llegado Proyectos viables Y unos de verdad Que no tienen Ni pies Ni cabeza Claro Hemos decirles Es Aquí están Las bases De la viabilidad Cómo aventarte Qué considerar Antes de tocar Una puerta Y pues más bien En vez de estar Estar dándole Consultorías Y consejos A diferentes Creativos Creadores O proyectos De uno a uno Pues hemos Hemos creado Esta iniciativa Y de eso se trata Básicamente Ahorita no hay Criterios de selección En un futuro Si se requería Y requiriera Apoyar algún Proyecto muy Muy valioso Que estoy segura Que puede haber Y requieren Apoyo Pues entonces Tendremos que Pues hacer alguna Que ya lo tengo En la cabeza Yo no lo he platicado Con Fer Pero pues tendremos Que hacer alguna Nos tendrán Nos tendrán que presentar Alguna carta De por qué Sí Pero por ahora Está abierto A todas las personas Y a todas las disciplinas De proyecto creativo Que quieran Porque realmente Las bases Ahí están Después vamos a hacer El seminario Ya las últimas Dos sesiones Personalizadas Y bueno Pues tú sabes Y la gente Que nos conoce Que nos caracterizamos Por llevar proyectos A buen puerto Con muchas Con mucha Con mucha Pues con mucha seriedad Nosotros nos gusta Que las cosas sucedan Pero que sucedan bien Pero por eso Realizamos la factibilidad Y estoy muy Contenta de que Fer Haya regresado A conexión Ella estuvo con nosotros Hace un año Luego se fue A hacer varios proyectos Pero tiene este ADN Desde el momento Es una mujer Muy talentosa Y nos complementamos Muy bien En la manera Que vemos las cosas En los mercados O en los grupos creativos A los que estamos cercanas Yo estoy un poco más En la parte más corporativa Más institucional Más mainstream Y ella tiene muchísimo Contacto Y es muy querida En los medios De jóvenes talentos Y emergentes Entonces ahí están Las puertas abiertas Por parte de las dos Perfecto Bueno Este Ya está todo dicho Me parece Pero les voy a dejar Una última declaración A ustedes dos Para que se inscriban En este Gran proyecto Fernanda Sí pues Cualquier cosa Que les interese Estamos en redes sociales O nos pueden contactar Por correo electrónico Y ya les pasaremos Toda la información Y pues Invitarlos a que se sumen Hagan sinergia Y que aprendamos A hacer Entre todos juntos Una comunidad Muchísimo más grande De artistas Y proyectos exitosos Muchas gracias Tú Nelly Querida Yo quiero invitar Yo quiero invitar A los Emprendedores En proyectos creativos Desde artistas Hasta managers Hasta productores Y promotores Que quieren hacer Un proyecto serio Viable Factible A que se sumen A que se sumen A este Seminario De emprendimiento Creativo En conexión Porque les vamos A compartir Herramientas Desde la parte Académica Y desde la experiencia Que estoy segura Que les van a Les van a sumar Y nuestro propósito Es contribuir A esta comunidad Creativa Más profesional Muchísimas gracias A las dos Un abrazo Gracias Mónica Gracias Chao